Como un perro hambriento, sigue el movimiento de cualquier cosa que se vaya a caer Acorralándote de cuatro cuerdas, busca el momento para amasarte Como un perro hambriento, refiere el sentimiento, usa palabras para morder Pero no sabe que lo están mirando, y otro más grande lo va a comer Huele en la sangre del pichón A mi habitación entró un animal, se acercó a mi cuello, empezó a jadear Siempre a los ojos, tenés que mirar, las ovejas son lobos en la oscuridad Pecho de cuero, labios de acero, ya con tu sombra me empiezo a asfixiar Solo tu voz me hace temblar A donde va todo el plástico, es el que está llamando la radio Ellos derriten la música, quieren crecer a su esclavo de plástico En la sangre del pichón Como un perro hambriento, tiene el sentimiento Como un perro hambriento Busca el momento para casarte Ya con tu sombra me empiezo a asfixiar Solo tu voz me hace temblar A donde va todo el plástico, es el que está llamando la radio Ellos derriten la música, y sus antenas transmiten el ácido A donde va todo el plástico, es el que está llamando la radio Ellos derriten la música, quieren crecer a su esclavo de plástico Ya fue El mundo en bolsas de nylon Ya fue El mundo en bolsas de nylon El mundo en bolsas de nylon El mundo en bolsas de nylon